Sentimientos de Puebla, todo mundo, agarrando pareja Que suena la guitarra, suena la guitarra Juvia de Puebla Sa, 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 sale Vamos rico Mira como se llama Solideros en Movimiento TV Y Lamento Andino Para mi niña Luquichona Todo Puebla Hidalgo Vamos a ganar Oye que buena Oye que besito Acaban de llegar Desde San Felipe De Puebla, de Toluca Todo Puebla, Parcolizada Vuelvos H HS Para sus carnales Todos los ejemplos ODC Las guapas Hidalgo Dicen Sonido Manhattan Vamos a ver rico No consigo olvidarte Ahora Ya llegaron Ya están aquí Mis carnales Puebla 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 Como Perrona En la pista Lo que es de seguidora Una plaza Perrona Con mi carnales Chalo Dos gracias a Paul Verónes Locos Yo no te pedo Hidalgo O con su padrino Ahora Dicen así Ahora este chato Ya veo quien está tocando Así Él ni más ni menos Que mi compadre Javier Carposa Ahora este chato Mira que bonito Cumbia Hasta vos Pinsapara Digo para el Buda Toda la pinche bandamurra Siempre más grande corazón Si señor Dice así Dice así No consigo A un A un Andino Ven amor Oye que suele Ándale Sonia Échale un ingeniero Como Dice bonito Vamos a bailar Vamos a bailar Múmete Colombia Múmete 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 Adoro pido perdón A la viga y su medición Venga versito Uno bien perrón Pompas el cesador Vamos mis aijados Viños de metal Vamos a meter la banquita Hidalgo San, san, sale Van famoso alexis Zeny y el pichi Van y el uri Van Giovanni y el fin Ola el busi A que ver a cláter Mar carritos Tolo del gabacho Allí en misisipi Juan el curinjera Juncho y Mario Van y el uri Van y el miki Todos los canales Vinos de metal Porque la historia continúa Ahora Sonido mancata Tula guitarra Tula guitarra Tula guitarra Sabrosa Sabrosa Para los casitos forever Para el mameluco Voy 53 mis iguana Desde el corrado Hidalgo Siempre contigo Es ameno sabor, amor, amor Para el amor, safer Para mis carnales Línguez o posa Con gaseos los blocos Ahora Van los peluches Vuelves Sonido mancata Van la chispita Por él Vamos allá Lecha por la leche clavel Todos los OTC Son de alto nivel Con ellos hermenes Para la barranca salsera Vendición sonidera Luz y bonitares A la pista licenciado Vamos allá Sonido mancata De mi casa De mi permiso Con el mancata Tiene compromiso Cuando fue el barrio De Guayor Díse Sonido mancata ¡Vamos allá! ¿Vos que sos más general de corazón? Para chiquita vale A Capán Hidalgo Se ve a cabiencitos Gracias Mi chiquita vale No te va a caer la chela Ahí manito Aúdame compadre Que salga Para allá Fuera Va a tirar Ahí la chela Porfa Van los oejos No hablan alcohólicas Enferrados Hasta la chirrosis Van los gérmenes Hidalgo y Toluca Vamos a bailar Listas y ¡Vamos!